Bien, estamos con el técnico de Bolón, Diego Sela, bueno, por el rival, por el momento del campeonato, era el partido que había que ganar, ¿no? Sí, teníamos, sacábamos una buena diferencia con uno de los que vienen peleando y necesitábamos ganar de local para hacer rendir los puntos, estamos sacando visitantes, creo que hicimos un buen partido y fuimos justo ganadores. Empiezan a ser efectivos adelante, 5 goles Villarribel, 5 Pavón, hoy llega 5 Alario, hace 5 partidos que no le convierten a Abrón, ese equilibrio que tiene el equipo. Sí, bueno, es producto de los chicos, de la idea, del convencimiento, estamos jugando con una presión muy grande, Colón es un grande, es el más grande de Santa Fe y necesita volver a primera, y es difícil jugar con esa presión, pero la estamos soportando y creo que la estamos llevando bien. De 1 a 10, ¿cuánto está Colón de regresar a primera? No, no, yo no soy matemático, solo sé que dimos un paso importante. La gente está muy confundida. Sí, sí, un saludo a la gente de Acebal. Muchísimas gracias. Es un hermoso pueblo. Diego Sela, el técnico de Colón. Bien, Pablito.